En Nicaragua el acoso laboral y sexual en algunas empresas se dan con mayor frecuencia, sin embargo se registran pocas denuncias. Es por ello que sindicatos continúan trabajando en la búsqueda de apoyo en los diferentes sectores para que el convenio 190 sea ratificado por el Parlamento Nacional, afirman sindicalista. Y ver probablemente si hay que reformar el Código del Trabajo en algunos artículos o aumentar algunos artículos que sea validado con este convenio 190, eso es lo que haría falta. Pero sin embargo el movimiento sindical continuamos reuniéndonos con diferentes actores del quehacer laboral, judicial y de gobierno. Y probablemente tal vez en esta semana lo reunamos con la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer sobre los beneficios que van a obtener los trabajadores tanto del sector público como privado, trabajador informal, trabajador del campo y la ciudad sobre este beneficio que es contra el acoso laboral y en el mundo del trabajo. Como hemos dicho nosotros, es un convenio que está a la realidad nicaragüense y que muchas empresas a través de códigos de ética, códigos de conducta o cumplimiento social vienen cumpliendo con el cumplimiento a la estabilidad laboral y también al acoso laboral. Dijo que la población poco conoce en qué consiste el convenio, pero una vez ratificado se debe dar a conocer en los diferentes sectores. Sabemos que cuando hay una nueva ley se tiene que dar a conocer. El problema es que ahorita como la Asamblea Nacional no tiene secretaría de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el proyecto para la ratificación del convenio 190. Lo que sucede es que los sindicatos estamos dando a conocer este convenio a los trabajadores. Sabemos que una vez que se haya ratificado por la Asamblea Nacional se tiene que publicar y dar a conocer también a todos los sectores laborales, a las instituciones del Estado, públicas, universidades, porque va a ser un instrumento que va a proteger la integridad de todos los trabajadores nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.